Hola y bienvenido, ahora vamos a crear el método create de nuestro category controller para poder tener el formulario con el que vamos a dar de alta en este caso categorías de vinos. El método create normalmente retorna una vista porque lo que queremos hacer es directamente ver el formulario. En este caso la vista no existe que es la vista wine category create así que vamos a crearla y trabajaremos en ella más adelante. De momento nos vamos a quedar aquí y lo que tenemos que hacer aquí ahora es ir añadiendo todos aquellos datos que necesitamos tener en la vista. Que si recuerdas son los datos que pedimos para el formulario. Primero de todo si recuerdas lo que teníamos en nuestro repositorio es el método model que cuando no le pasamos ese slack lo que hace es retornarnos una instancia del modelo que estamos utilizando en el repositorio. En este caso es el category repository así que sería una instancia del modelo category pero sin ningún dato porque no es una instancia que vayamos a editar sino que es una instancia que todavía no existe. A continuación necesitamos la acción sobre la que tenemos que ejecutar el formulario de crear categorías y la acción es categories store que es el método, es la url sobre la que queremos lanzar la petición cuando vayamos a dar de alta una nueva categoría. Le tenemos que decir también el método http que queremos utilizar para procesar este formulario. En este caso es una petición post porque para dar de alta vamos a hacer peticiones post y finalmente el texto del botón de submit que va a ser crear. Bien podríamos poner crear categorías, traducirlo o no pero al final lo que necesitamos simplemente es esto. En este punto ya nos podemos ir a la vista que se acaba de crear que sería esta de aquí y lo que vamos a hacer es empezar a utilizar como siempre el xapplayout y vamos a ir añadiendo lo que necesitamos. Que es el slot de la cabecera y luego vamos a mostrar simplemente el formulario que hemos desarrollado, el formulario para dar de alta categorías. Lo primero como te decía vamos a tener aquí el formulario y lo que vamos a hacer es primero mostrar crear categoría que es lo que vamos a hacer cuando estemos aquí en crear categoría. Vamos a poner aquí el texto, el título de lo que estamos haciendo. A continuación tenemos otra directiva en Laravel, en Blade que podemos utilizar que es la directiva include que al final lo que hace es el include de un archivo. El include que queremos hacer es del archivo de Blade, Wine, Category, Form que es el que creamos anteriormente y es el que contiene el contenido de nuestro formulario. Campo de formulario, etiqueta de abrir y cerrar formulario, etc. Y aquí le tenemos que pasar los datos que necesitamos que son la categoría, la acción, el método y el botón de submit. En definitiva serían todos estos, que son los datos que tenemos que pasarle al formulario de categorías. Con esto si volvemos al listado, si actualizamos, fíjate como se ve. El problema que tenemos no es que se vea mal porque el formulario se está pintando bien, el problema que tenemos es que no tenemos un contenedor que lo englobe, que lo cubra y por eso está ocupando todo el espacio y no lo que necesitamos. Lo que podemos hacer es modificar el formulario para no crear más componentes y entonces en el formulario añadir una especie de contenedor para que se muestre de esta forma tanto en la vista de crear como en la de actualizar. Básicamente si venimos a nuestro formulario lo que deberíamos hacer es tabular todo esto, o mejor dicho más que tabular, justamente aquí encima, añadir todo esto de aquí que sería el contenedor. Un poco de padding, utilizar un espacio definido en lugar de todo el ancho que hay disponible y es más o menos lo que hacemos en el dashboard o en el listado. Bien, y una vez lo tenemos simplemente lo que vamos a hacer es tabular esta información que sería tabularla hasta aquí y luego simplemente vamos a ir cerrando todo lo que teníamos abierto y con esto ya tendríamos un contenedor para poder mostrar el formulario de una forma un poquito mejor. Bien, como podéis ver la pantalla es grande, se ve muy grande pero al final tenemos lo que necesitamos que es el formulario para dar de alta una categoría. Ya tenemos el nombre, tenemos la imagen y tenemos la descripción. Ahora mismo lo que sucede si pulsamos en crear es que nos dice que el método store del category controller no existe. El cancelar sí que vuelve bien y podemos navegar pero este método no existe y es normal. No lo hemos definido en nuestro controlador. Si venimos a nuestro controlador tenemos el método create pero no tenemos el método store. Así que lo que tenemos que hacer ahora es una vez ya sabemos cómo podemos utilizar nuestro formulario y ya lo estamos pintando vamos a crear un método para poder guardar las categorías en base de datos.